Buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, José, encantado. Qué sorpresa que me llame. Pues nada, mira, estaba leyendo ahora todas las noticias y acabo de ver que habéis presentado hace nada, que empezáis con un nuevo proyecto que me ha parecido increíble y que es para los jóvenes y, por favor, cuéntame un poco más. Hemos diseñado un proyecto muy bonito, no es mi proyecto, es el proyecto de la Universidad de Extremadura, es el proyecto de todo el Consejo Social, porque es una gran oportunidad de ofrecer oportunidades y esperanzas a nuestros paisanos, a los chicos y las chicas que van a ser el futuro de nuestra tierra, ¿no? Pero al final es un problema general, yo creo, en el mundo de los jóvenes, ¿no? Es un programa de prácticas remuneradas, es decir, y eso realmente es importante. Vamos a empezar con 100 becas de estas, a ver si conseguimos muchas más en los próximos años. Es una gran oportunidad y, bueno, ya sabes, cuando nos conocen, tú eres más conocido que yo, pero yo estoy empezando a tirar un poquito desde la parte económica empresarial. Cuando nos conocen en nuestra tierra, pues la verdad es que la gente se ilusiona y se lo merecen, ¿no? Somos extremeños y hay que luchar por nuestra tierra. Una idea buenísima para nuestra región y, nada, ya sabéis que yo estoy aquí encantado y, con lo que pueda colaborar siempre, nada, ya sabéis que estoy a una llamada de teléfono. Personas como tú, ¿no? Y, de cierta manera, pues yo también, con mi experiencia, pues podemos ser referentes para chicos y chicas que necesitan no ver, pero hay muchos más, hay muchísimos. Yo, en este tiempo, he encontrado a muchos extremeños que son gente que se ha esforzado y que han conseguido, ¿no?, después de salir de Extremadura, pues ya sea allí en la tierra o en otras zonas de España y del mundo, pues han conseguido desarrollar una profesión con un alto nivel de excelencia. Les vamos a llevar a todos. Vamos a tratar de que se conviertan en referentes para nuestros jóvenes y así que podamos, en cierta manera, pues también atarles al territorio, que es importante. Aunque se vayan fuera a estudiar, a progresar, a desarrollar una experiencia, que puedan volver. Estamos muy ilusionados. La presentación fue un éxito y, de verdad, vamos, lo importante empieza ahora, ¿no? El trabajo previo ha sido solo el inicio, José. Pues yo digo que ojalá que vaya todo muy bien, que esos jóvenes den ese inicio, que cada vez haya más gente, que cada vez, como bien has dicho, seamos capaces de que todos estos extremeños tengan la oportunidad no solo de aprender, sino que también de hacer sus negocios, sus ideas, el quedarse en casa también, que es importante, y el seguir creciendo como región, como que creo que es súper importante y que estamos en el buen camino. Y con proyectos de este tipo, pues muchísimo mejor para todos los jóvenes. Así que, nada, yo encantado. O sea que, ya sabes, aquí estoy y, nada, hasta pronto. Esperemos vernos en personas pronto. Te llamo pronto, José Manuel. Contamos contigo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Chao. Cuídate. Adiós. Adiós.